Y lo actual es imperdible porque te vamos a contar que llegó la cigüeña, Marco Drovitz se convirtió por primera vez en madre. No lo quiere cerca, pareja actual de Jennifer Garner se está casando o cansando de la presencia de Ben Affleck cerca de la actriz. El cantautor venezolano Enrique Barrios llega para contarnos todos los detalles de su tema promocional, Te elijo a ti. Y como todos los lunes, nuestro experto Pablo Blanco llega para ponernos al día con los estrenos más destacados del cine y el streaming en Entre el Sillón y la Butaca. Esto y mucho más en tu programa favorito, lo actual. ¡Buenos días, mis carasancitas actuales! Retoñitos, preciosos, flacos, esbeltos, feliz lunes, mi querida Venezuela. ¡Qué honor y qué placer estar hoy con todos ustedes, mi querida Rico. Usted hoy está impecable. Yo necesito, señor director, que usted vea cómo está la Rico. Muy rico, muy rico. ¡Buenos días, mi querida Mandy Mesa! Déjame decirte que tú también estás espectacular, pero no puedo iniciar esta semana sin darte un abrazo porque te extrañaba. Te extrañaba y además tenía muchísimo tiempo sin hacer programa junto a ti, así que yo estoy segura que hoy vamos a disfrutar, señores, de una hora de programa totalmente en vivo para que usted pueda enterarse de las noticias más destacadas de sus artistas internacionales favoritos. Así que desde ya, Mandy, hay que dar las redes sociales, arroba la actual que bajo TV en Instagram. Ustedes saben que no puede faltar la cuenta de nuestro canal, arroba Televen TV, porque por allí nos pueden ver totalmente en vivo a través del Instagram Live. Y sin olvidarnos de la etiqueta de la mañana, Mandy, que es... Señores, hashtag comienzan los cuentos. Padre, ¿tú qué quieres de mí? Padre, que me tienes así como... Padre quiere que tú hagas el paso. Lo que pasa es que Padre quiere que tú hagas el pasito. ¿Cómo es? No, el tuyo, ¿cómo es? El tuyo es algo como... No, pero ese es el de la actualidad. Ya lo vamos a hacer. Espérate que Pitillo se despierta y nos lance. El novio tiene que ser un poco más adelante porque estamos iniciando el programa, señores. ¿Verdad que sí, Padre? Ah, claro, tienes que ponerme una cosita. Señores, es... Ah, no, no, tenemos la fotito del día lista, señor. ¡Claro! Ay, esa foto quedó espectacular porque sabes qué rico. ¿Viste cómo me quedó el cabello? Sí, te ves muy bella, me encanta. Los pH en lo que andas montada en caramada, bueno, me dejaron en un sótano 4 y no quedó de otra que hacer la foto sentada. Mandy, es que no nos pusimos de acuerdo espiritualmente. La conexión astral nos falló en este inicio de semana para venirnos igual con los tacones, pues, porque, señores, no se crean. Entonces, ¿por qué? Por favor, señor director. Un tilop de lo que son los tacones. O sea, esto está alto y yo pido 1.65. Es decir, que estaría del tamaño de Mandy Mesa. Señor director, a usted ni se le ocurra hacerme un tilopo, yo sé. Es que ni se te ocurra, lindo. Mira, y el consentido de la casa, mi amor, nuestro código QR, tenemos disponible para toda esa persona. No, consentido no eres tú. Allí tienen totalmente disponible a su disposición nuestro queridísimo código QR, donde, por supuesto, va a poder disfrutar de todo el contenido exclusivo de la programación de nuestra casa, tu casa, Televen. ¿Estamos listos? No, ya va. Preciosa, linda, corazoncito actual. Faltaron nuestras redes sociales. Arroba María Gabriela, rico léntico, porque si no me siguen, tienen que hacerlo desde ya, para seguir leyendo sus comentarios y, por supuesto, interactuar. Y no olviden comentar en la fuertito del día para que Mandy y yo podamos leerlos a lo largo del programa. La tuya, Mandy. Por supuesto, arroba Mandy, Mesa, Mandy con i latina y mesa con zeta. Por allí los vamos a estar leyendo. Por favor, es sumamente importante que nos digan desde dónde nos están sintetizando. ¿Verdad que sí? Nos encanta eso. Y además, aprovechar que Mandy hoy tiene la energía, señores, bueno. Mi preciosa, yo siempre la tengo, así que si usted tiene... Pero hoy estás como desbordada y eso me gusta. Y me da miedo. Y si usted tiene... No, me da miedo contigo, linda, que estaba haciendo unos cuentos de maquillaje y yo sí. ¿Qué? Ya, ahora sí. Mira, sí, ya, si ustedes tienen cafecito en mano, si usted se encuentra en San Cristóbal y tiene mazato en mano, es hora de iniciar nuestras noticias. Así es, señores, se los adelanté en los titulares, así que vamos a empezar a desarrollar todas esas noticias, porque todo parece apuntar que la actriz australiana Margot Robbie, mejor conocida como la Barbie espectacular, ya se convirtió en madre de un niño el pasado 17 de octubre. Cabe destacar que es su primer bebé. ¿Eh? Ay, sí, lo tenía muy inóspic, ¿no? Se lo había guardado. ¿Verdad? Se lo había guardado. Se lo había escondidito, señores. Amigos y familiares de la pareja mantuvieron en secreto el nacimiento, pues, para proteger la privacidad del intérprete. Además, los abuelos están muy emocionados, señores, por viajar a Los Ángeles para conocer a su nieto. Ay, sin embargo, hasta ahora los detalles sobre el recién nacido, como su nombre, no se ha hecho público. Mira, me parece muy bien que ellos hayan tomado esta decisión, quizás, de tener todo, tú sabes, muy guardadito. Quizás también por la estabilidad mental, además que para nadie es un secreto que cuando nosotros las mujeres damos a luz, es bastante complejo esos primeros días, ¿no? Como los primeros días de adaptación, empezar a conocerte tú misma, porque uno a veces cree que uno está preparada, pero, señores, realmente no. Por allí dicen las malas lenguas eso. Que la maternidad la romantiza mucho. Es verdad, yo he visto muchos videos de celebridades en las que dicen que no hay que romantizar la maternidad, porque así como tienen sus lados buenos, pues también tienen sus lados un poco amargos. Sin embargo, yo siento que han tenido esto en secreto, precisamente para cuidar la salud mental de Margot. Además, que es madre primeriza y no es fácil para ella, siendo figura pública, pues, tener a todos los medios de comunicación encima, además los fanáticos, porque empiezan entonces a estar opinando acerca del cuerpo de los demás y empiezan a ver que eso no está de moda. Algo rico, con respecto a lo que estás diciendo de lo del cuerpo, estamos viendo allí algunas imágenes y a mí me parece que ella se ve estupenda. No la veo ni hinchada, su cuerpo muy bonito, además como que ella siguió vistiéndose como es ella, eso me gusta bastante. Igual que nuestra compañera Andreina Castro, yo siento que ella es... Ah, no, Andreina no ha pasado nada, o sea, no ha pasado nada, ayer la veía y está intacta. Tú la ves así de frente, espectacular, ahí no hay barriga, no hay nada, si la ves del lado es que te das cuenta que está embarazada, o sea, bellísima, parece una barba en serio. Así que cuando nosotras salgamos, tú sabes, embarazada, yo también, yo también, yo no me quiero hinchar ni nada de esas historias. Ay, yo tampoco, porque empezamos entonces con la huite piña, a caminar todas las mañanas. Bueno, me encantó esa noticia, enhorabuena para Margot Robbie, bueno, más adelante estaremos extendiéndoles los detalles de lo que se vaya, pues, sacando a la luz pública y aquí en lo actual, ustedes saben que siempre estamos allí actualizando la información. Pero ahora pasamos de la llegada de la cigüeña a la mediática separación entre Jennifer López y Ben Affleck, señores, la cual, pues, no ha afectado solamente a ellos, sino que también ha repercutido en la vida de personas lejanas, como el novio de Jennifer Garner, John Miller, quien estaría buscando, pues, sacar de su relación a Ben Affleck. Ay, Dios, y es que pasa que para nadie es un secreto que, previo a la revelación de la solicitud de divorcio de Ben Affleck y Jennifer López, diversos medios difundieron una serie de imágenes, videos y rumores que mostraban el inicio, señores, de la separación de los actores. Esto hizo, por supuesto, que la expareja del actor Jennifer Garner y, por supuesto, se acercara al actor con la finalidad de brindarle apoyo, ayuda en este proceso, además que para nadie es un secreto que un divorcio es bastante tedioso. Claro, sin embargo, y de acuerdo a lo revelado por un medio estadounidense, la presencia de Ben Affleck en la vida de la actriz ha comenzado a molestar a Miller, al grado, señores, de querer sacar a Ben de su relación. Así sería, de tedioso, entonces, la presencia de Ben Affleck. Ay, Dios, de acuerdo con lo mencionado por dicho medio, John percibe que Garner tiene un sentido bastante de responsabilidad sobre Affleck. Sin embargo, Miller tiene intenciones de casarse con la actriz, por lo que él, por supuesto, no desea un matrimonio de tres debido al constante acercamiento del intérprete de Batman en su relación. Mira, o sea, si yo lo entiendo, no sé, tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué tienes sentimientos encontrados? ¿Te parece que...? Bueno, porque para nadie es un secreto que Jennifer Garner fue la primera esposa de... Ah, no, no fue la primera esposa. Pero ya va, yo siento... Duraba mucho tiempo el padre de sus primeros hijos, entonces, obviamente, hay una amistad, hay una cercanía, es un vínculo que no se va a romper. Entonces, precioso, tú tienes que bajarle dos, ¿verdad? Porque ese vínculo va a estar para toda la vida, por la comunicación de sus hijos. Entiendo que ellos no terminaron mal. Ajá. Y ella, en todo este proceso con Jennifer, en varias ocasiones se le vio en fotos con Ben y, bueno, yo no veía las fotos comprometedoras. Yo no creo que allí esté ocurriendo algo. Además que cuando deciden separarse o hay un divorcio de por medio, yo creo que las partes están súper claras. Sí, Mandy, pero para que a Miller le moleste muchísimo la presencia de Ben, eso quiere decir que él se está portando mal, recordando que, bueno, ya está libre de hacer lo que quiera con su vida sentimental, pero eso no le da derecho, entonces, de meterse en la relación de otra persona. Porque si le está molestando su presencia es porque está haciendo algo malo. ¿Pero a qué te refieres con algo malo? Porque no entiendo. Seducir a Jennifer Garner. Yo no creo, yo no creo. Esas fotos que apreciamos en aquel momento, yo los veía súper relajados. Además, recordemos que Ben, pues, ha pasado por varias situaciones, como el tema del alcoholismo, y quizás ella guarda un bonito recuerdo con él y lo está apoyando. Para nadie es un secreto eso. Entonces, yo creo, mi amor precioso, que tú también estás empeliculando. Ay, yo no sé si me sigue empeliculando. Tienes que cambiar de canal. Pero es que siento que a él le encanta repetir amores. Por Dios, Mandy Mesa. Ay, se lo ha pasado una sola vez. Bueno, pero lo que pasa una sola vez y se permite, se repite. ¿Por qué? ¿Te ha pasado? ¡Sospechoso! Sí me ha pasado, sí me ha pasado, pero no te lo digo. Pero lo más importante es que él todavía no tiene claro qué chivo que se devuelve es snuca. Entonces, si lo hizo con Jennifer López, ¿qué te da seguridad a ti de que no lo repita con Jennifer Garner? Ah, yo quiero saber la opinión de todos ustedes, así que vayan ya a la fotito del día a ver si están de acuerdo con Mandy Mesa o con mi persona. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? O con mi comentario un poco toxi. Así que vayan a robar a la actual que más de TV en Instagram. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Y al volver seguimos con mucho más este programa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Para explicarte lo que pasa por mi mente, lo que siempre está presente Eres solo tú, la que me ilumina, la que veo en cada esquina La que altera mi rutina, la que llega muy dentro de mi alma y me hace escribir Todas las horas, todos los momentos que vivo contigo Ajá, señores, estamos de vuelta con mucho más de lo actual y en esta parte del programa, señores, tenemos el placer de recibir en nuestro estudio a un cantautor venezolano, señores, que se ha radicado en Europa Y ahora llega para promocionar su nuevo sencillo que ya lo estábamos escuchando en pantalla ¿No es así, Mandy? Así es, mi querida Mara, él nunca se ha olvidado de su país natal, Venezuela Y ahora viene para contarnos y, por supuesto, darnos todos los detalles de su tema ¡Te elijo a ti! ¡Bienvenido a lo actual, nuestro queridísimo Enrique Barrio! ¡Cómo te pierdas! ¡Un aplauso a la cosacita! ¡Me encanta! Enrique Barrio cantando Para Gozar y Bailar con Mandy Maré Gabriela Me encuentro aquí en lo actual ¡Bravo! ¡Para Gozar! Mira, nos encanta que estés acá, de verdad, desde que llegaste al canal, pues nos has contagiado con esa buena energía que te caracteriza Pero para poner en contexto a toda la audiencia venezolana, ¿cuántos años tienes radicado en Europa? Y bueno, y ahora que regresas a tu país, ¿cómo has sentido la receptividad desde el momento en el que pisaste el suelo criollo? Bueno, mira, tengo 29 años en España, he estado yendo y viniendo Acuérdate que hice el disco hecho en Venezuela, con Kiara, con El Pollo Brito, con Sergio Pérez Siempre he estado viniendo, mis temas siempre han estado sonando Pero tuve una pequeña desconexión, como del 2016 hasta el año pasado Que vine a promocionar Y Solo Amarte Que era un soncito cubano que hice Y venir a Venezuela, señores, hay una canción que tengo nueva que dice Que a pesar de irme tan lejos, mi felicidad está aquí Este es un país maravilloso por su gente Además te recargas Sí, sí, las pilas 100% La comida, todo Cuando dicen bienvenidos al reporte internacional Simón Bolívar de Maiketía Y las lágrimas ya, por fin estoy en mi país Mira, una de las cosas que me gusta es que no has perdido el acento Porque me dices que tienes 29 años afuera Sí, pero eso es algo muy particular Yo tengo amigos que llegan al tercer día Están ahí y me dicen Ah, sí, total Oye, ¿me puedes cantar la canción? ¿La qué? La canción Pero si tienes tres días aquí, hombre Bueno, pero qué bueno Vamos a seguir hablando, ¿verdad? Te elijo a ti Pero me gusta eso lo que acabas de decir Te elijo a ti Es un título de un tema De tu tema De tu último tema promocional Una canción muy romántica Pero a ver, cuéntanos un poco Cómo fue la creación de este tema Porque además allí estamos viendo aquí lo que fue el videoclip Y ahí estamos viendo la espectacular Demasiada Flavia Que me encanta Bueno, sin comentarios No, bueno Te elijo a ti Es, no sé si a ti te ha pasado A ti es cuando tú decides por ti mismo Eliges Decides elegir Muchas veces yo veía que en el mundo la gente No, me siento sola y conseguí una amiga Que me la conseguí por Facebook, por Instagram Por la soledad ¿Me entiendes? Te invita a No soportas la soledad Que es una cosa muy hermosa Y lo mejor es cuando tú eliges Mira, elijo estar solo O elijo Yo te elige a ti El amor llegó a mi puerta Y yo te elijo a ti Como pareja Como compañera Uy, o sea, que eso va muy de la mano Con esa creencia que yo tengo Que el amor es una decisión O sea, tú decides estar con esa persona Y bueno, poco a poco construir Lo que llaman el amor, ¿no? Exactamente Entonces, viendo toda la cantidad de cosas Me vino a la mente esta letra Y me salió muy rápido O sea, todas las horas Todos los momentos que tú me regalas O sea, quiero ser más que tu amigo Esas cosas que suceden cuando hay una elección propia Ahora, ¿cómo decides? Porque entiendo que es de tu autoría Cuando haces el videoclip Hiciste el casting para hacer con los dos actores Tú mismo eres el que dirige los videos ¿Creas la historia? Mira, yo estuve un tiempo haciendo canciones Por ejemplo, hice con Nino Se Garra Señora Fue una canción que aquí no solo Que se las recomiendo a todos Que habla de cuando una mujer enviuda Y es el derecho divino a conseguir otra pareja Y lo protagoniza Crisol Caraval Entonces yo, y después tengo un video con Pablo Martín O sea, yo he hecho videoclip y se me metió en la cabeza eso Como de rescatar todo lo que nosotros veíamos en las telenovelas Aunque sea en un videoclip Porque como no había telenovelas en Venezuela Me gustó mucho la idea Rolando es un amigo mío prácticamente de crianza Teníamos un grupo de gaitas con Aroldo Betancur Hace mucho tiempo ya Y entonces le dije Rolando, mira, tengo esta canción Él se encontraba con Flavio en ese momento Y haciendo la canción Pensé mucho en ustedes que los veo en Instagram De esa manera, esa magia que llevan Pero sí, vale, tranquilo Nosotros lo hacemos Yo estaba en Tenerife Y mi amigo Reinaldo Díaz Estaba aquí, que él me produce muchos videos Ok Y Reinaldo los grabo aquí Y yo grabo en Tenerife Ah, eso te iba a preguntar ¿Cómo hicieron para combinar entonces Esas ideas de Tenerife y Caracas Y que saliera pues ese hermoso proyecto en la pantalla? Sí, bueno, cuando hay magia todo es fácil Son buenos amigos, buenas personas Y se creó una magia muy bonita Y aparte de eso, bueno, después de este video Que es una de selección De clips Después de este video hay un videoclip nuevo Que tengo en el Centro Cultural Chacao Donde lo hago como con los músicos en directo Y con los músicos en vivo Y un performance Claro, pero tiene algo que ver con esta ¿Es seguido la historia de esto? Sí, está la historia de ellos atrás Exacto Y yo estoy, mirá, se lo está sonando ahorita ¿Ves? Este Para, hicimos un performance en vivo y en directo Con los músicos, yo cantando Bajo la producción De la producción de Joye Con Reynaldo Díaz, Miguel Mardena El equipo maravilloso que tengo La doctora Ruiz Hicimos un trabajo Y unos músicos geniales Hicimos este videoclip Para complementar Para, para una vez que se, se dijo Bueno, el tema se va a lanzar Se va a ser el tema del lanzamiento Tú sabes que las canciones no tienen fecha Ni fecha del calendario Hay veces que las lanzas un día Y se hacen virales, no sé A los dos años Pero lo importante es que siempre Quede allí registrado En las plataformas digitales Para que la gente siempre esté en contacto con eso Ahora te quiero preguntar Ya que estás acá en tu país natal Si tienes pensado quizás Realizar una presentación acá en Caracas Y después, por buena receptividad Extenderte a... Mira, lo que más tenemos pensado Es hacer algo que siempre quise Desde mi época con Manuel Guerra Y cuando estuve en mi disco con Sonoluz Es llevar esta promoción a toda Venezuela Estamos planificando Señor Nene de Producciones Oye, hacer una gira de medios Tanto en Centro Occidente Como en Occidente, en Oriente Hasta en la Colombia a tomar Vamos a ir a todos lados Donde haya radio, televisión Donde me acepten Voy a llevar la esencia de mi corazón Eso es lo primero Hay un... Yo tengo... Voy a hacer un free cover Ok Wow Con mis canciones con Manuel Guerra Se llama Mis Recuerdos Escogí dos canciones icónicas Como son Tú, Ángel de la Guarda Y todo lo que hago es por ti Que fueron las canciones que me llevaron Al primer lugar con Manuel Y lo voy a hacer con orquesta en vivo Aquí en Las Mercedes Bueno, en el trolley Están invitados ustedes para que vayan Gracias Ay, muchísimas gracias Vamos a hacer... Luego lo vamos a publicar Cuando es Se va a hacer mi concierto más próximo Y tengo unos compromisos Tanto en Estados Unidos Como en Canadá Para luego regresar a España Que tengo compromisos Pero el tiempo que esté aquí Voy a intentar multiplicarlo Para hacer la gira de medios Por toda Venezuela Porque me encanta Además Me voy a regresar a España Más gordo Pero bueno Feliz No importa Eso es lo importante Mira, quiero decirte Que antes de que te vayas Tú no te puedes ir de aquí De la actual Sin regalarme un pedacito Desde el hijo a ti Y por supuesto Recordarnos Tus redes sociales Y para que vayas informándole A la gente Dónde va a ser Por supuesto Todos estos encuentros Que vas a tener Con todo tu público Bueno, mis redes sociales Son fácil Instagram Arroba Enrique Barrios G Enrique sin H Con una sola R Y la G es de González Enrique Barrios G Tanto en TikTok también En TikTok no bailo Porque yo tengo Dos pies izquierdos Uy, pero que raro eso Yo me muevo Porque tengo ritmo Pero no salgo Haciendo coreografía Facebook Enrique Barrios Y YouTube Enrique Barrios Cantando Enrique Barrios Y en todas las En todas las plataformas Digitales Está mi canción También la información De producciones Oye En cualquier lado Pueden conseguir Todo el material De Enrique Barrios Que además Que les pido siempre A la gente Métanse en YouTube Porque en YouTube Verdaderamente Para un cantante Es lo más esencial Porque ahí conocen Lo que yo llevo Dentro de mi corazón Están todas las cosas Y comenten Hablen Digan Feo Flaco No me gusta No, pero tampoco así Si van a comentar Comenten cosas bien Y tú sabes Para poner Si estás en tu casita Con tu pareja Y te pones ahí Y tú sabes A los haters A las gachitas No, no Sí Todas las horas Todos los momentos Que tú me regalas Mis pensamientos Su forma de amar Que a mí me dan alas Para volar Con todo tu corazón Y llenar tu cuerpo De emoción Por eso es que a Mandy Y a María Gabriela Le canto esta canción Te eligo a ti 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 Bueno, así iniciamos entonces Esta semana con la mejor energía Así que ya lo saben No se pierdan ningún detalle Y por favor No se despeguen de su televisor Porque vamos a hacer Una pausa comercial Y al volver Seguimos con mucho más El actual No se muevan Energía Eso es Que soy más que tu amigo Todas las horas Son los momentos Que tú me regalas Sus pensamientos Su forma de amar Y me dan alas Para volar Con tu corazón Y llenar tu cuerpo De emoción Por eso es que Ajá, señoras de vuelta Con mucho más de lo actual Y vamos a dar inicio entonces A la sección Entre el sillón Y la butaca Con Pablo Blanco Bienvenido a lo actual Feliz inicio de semana Mi Pablito precioso Gracias Pablito, bienvenido Yo te extrañaba mucho Porque déjame decirte Que me encanta Porque el hijo de Pablo No sé nada Así que quiero Queremos todos Todas las recomendaciones De esos estrenos Porque déjame decirte Que yo tengo rato Que no voy para el cine No me han invitado Pero deberías juntarte con María Gabriela Ah, pero porque no quieres ir No quieres ir María Gabriela se la pasa yendo Ahora me la paso yendo Ahora Es cinéfila Se volvió cinéfila Pero de qué vamos a hablar Yo quiero que pidas, no sé O que nos muestres un trailer De lo que vamos a ver El trailer De la película El tiempo que tenemos A ver I'm Alma By the way Tobias We're gonna make sure You have the time of your life Hi Hi Probably ought to get going Who says Unless you have shit to do Then I have nothing Whether we like it or not Clock is ticking What's the rush? Because I'm worried That there's a very distinct And real possibility That I am about to fall In love with you I'm okay It's okay Honestly It's okay not to be okay It's a lot I'm Alma By the way Tobias We're gonna make sure You have the time of your life Yami Yami ¿De qué entonces puede tratar esta película? Siento que si vamos al cinema Digamos es a llorar Si tenemos que llevarnos como un toallín No, llore que llore que llore Sí, importante aclarar eso Esta película ha estado en tendencia Porque los protagonistas Que son Andrew Garfield Y Florence Pugh Han estado en alfombras rojas internacionales Llega a Venezuela el 21 de este mes Todavía falta bastante Pero quise traerle Porque es uno de los estrenos Más importantes de este mes de noviembre Hay varios Por ahí viene Gladiador Pero este En materia de comedia romántica Mezclada con drama Yo creo que este Se lleva toda la batuta Sin duda Bueno Es una película Ya vieron en el trailer Más o menos Por donde iba la cosa Es una pareja Conformada por dos británicos Esto ocurre en el Reino Unido Se conocen de la manera Más insólita En un accidente de tránsito Y terminan siendo pareja Les doy este spoiler Porque bueno Todo eso está ahí reflejado En el trailer O sea que no es nada Tan importante Con el tiempo Forman una familia Y aquí el punto de giro Importante Es que reciban una noticia Relacionada con la salud De ella Que cambia las vidas De todos para siempre Mira Ya sabes No, no va a poner a ver Claro Una historia bastante linda ¿Verdad? A ver mi querido Pablo ¿Qué? Sí, claro que sí ¿No? Es una historia conmovedora Lo que pasa Conmovedora Pero es que hay muchas películas Creo que yo soy fanática También de Del drama Si me gusta ¿Te gusta Mandy? Mueve bastante También el terror Soy fanática O sea, Mandy es extrema A mí no me gusta el terror ¿Y a ti que te gusta linda? Cuenta La comedia romántica O sea, normal Incluso Ahorita que sí me gusta Claro, es una película dramática Fíjate que tiene toques De comedia romántica Sin duda Porque bueno La manera de conocer A tu pareja En un accidente de tránsito No es como la más romántica Precisamente Tiene cosas de comedia Por supuesto Y claro La historia va tomando Como este giro Que les estoy contando Una noticia de salud De uno de los protagonistas Que hace que se tomen decisiones Sin duda Entonces bueno Por supuesto Son casos tomados De la vida real ¿Qué me pasó? A pesar de que es un drama Como son británicos Y los británicos Son tan particulares Para mostrar sus emociones No son los estadounidenses No somos los latinos Oye que somos No veleros Melodramáticos Por naturaleza Aquí la historia está contada De manera muy sutil A pesar de que es un gran drama Este Bueno eso Te llevan de la mano Como que bueno Mira esto es lo que va a pasar Pero podemos buscar Maneras alternativas De solucionar esta situación De alguna forma O por lo menos Sobrellevarla ¿No? ¿Qué pasa? La protagonista Es una chef Profesional Súper exitosa Que a pesar de tener Esta condición de salud Que le es diagnosticada Ok Quiere mantenerse En una competencia de chef Para la cual ya se inscribió La pareja tiene una hija Y ella quiere dejarle Un legado a su hija Más o menos de eso Se trata la historia Y bueno Y vas a ver si lo logra o no O como hace Como le explicas a un niño Una situación tan bélica Claro Todo eso está reflejado ahí Y bueno El personaje de Andrew Garfield Se llama Tobias Y es como Yo creo que es el esposo O es presentado acá Como el esposo ideal Porque es comprensivo La acompaña durante el proceso Es buen papá Y bueno Andrew Garfield Ahorita tiene como Muy buena fama Está soltero Están por ahí muchas pretendientes Detrás de él Y dicen Oye que esta película Es él Básicamente Así lo han reflejado O sea Eso quiere decir Que desde tu punto de vista Sientes que ha hecho Una gran representación En cuanto a su papel Sí totalmente Las dos actuaciones Son muy buenas La de Florence Pugh Bueno Que la hemos visto En cosas como La Viuda Negra La vimos En una escena Súper subida de tono En Oppenheimer Es una actriz Muy versátil Acá Y que subió más su fama De hecho Por esa participación En Oppenheimer Porque hay que recordar Que fue una de las películas Más exitosas En los Oscars Así es De hecho se lleva El Oscar A la mejor película Ella estuvo En fin Recorriendo esta temporada De premios Y llega a esta película Bueno Es una cosa como Menos ostentosa De repente A nivel de producción Es un drama Digamos sencillo Una producción sencilla Dos muy buenos actores Y bueno Pequeños actores de reparto Pero una historia Sin duda Conmovedora Sin duda No pero si me gusta Tú sabes por qué Porque aunque tú no lo creas El tema del drama Lo que nos estabas adelantando De cómo se conocen Que luego tiene un hijo Eso deja mucho Que decir De que una pareja Bueno crece En vicisitudes O quizás obstáculos Hay situaciones Acá Mandy Que en una comedia romántica De repente serían Como más cliché Por ejemplo Se conocen Y ella no quiere tener hijos No le interesa Para nada tener hijos Él ya se plantea Una vida con ella Y dice Ya va Pero nosotros Estamos apenas saliendo Entonces bueno Situaciones que pudieran ser Cotidianas En cuanto a cómo se conoce A una pareja Acá son reflejadas De manera muy natural Al margen del drama Que sabemos Que va a ocurrir Pero tú sabes Que yo tengo un familiar Que le pasó algo similar Ok Sí Que conoció a su esposa En un accidente Ella lo chocó Él se partió como Pa 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 Y por otro Bueno más o menos Así pasa aquí Son felices Y tienen hijos Etcétera No se lo puedo creer O sea que si ven esa película Se van a sentir realmente Identificados Del 1 al 10 10 sin duda Esta película 10 si a usted le gusta El género drama Es importante Mucha gente se lleva Como dijo Mandy Sus pañuelos A la sala de cine Porque esto es una Bueno Tiene toques de comedia romántica Pero está contando Una historia muy dramática Así que Lleguen sus pañuelos Bueno Allá estaremos Por supuesto Viéndolas Estoy segura Que me va a encantar Y nosotros señores Nos vamos a una pequeña Pausa comercial Y ya seguimos Con mucho más estrenos Y todas esas recomendaciones Que nos tiene nuestro queridísimo Pablo Blanco Aquí en Lo Actual Ustedes peguen ¡Venimos! ¡Venimos! Señores De vuelta con mucho más De este programa especial Y digo especial Porque en definitiva Tenemos a un invitado Que vamos a estar Tocando el tema entonces De la película Ali Primera Y vamos a A descubrir ¿No? Todo lo que pasó Allí En ese Largometraje Muy importante Pero Pablo Quiere presentarlo Porque él quiere el protagonismo Quiero protagonismo Y además lo conozco Porque también hizo La escena La escena del crimen Gracias Gracias Daniel Llegres Este De Los Pecayas Y es el director De esta película Ali Primera Se llama Bueno Como Ali Primera Esa referencia El cantor del pueblo Este Esto es una Biopic Daniel Cuéntanos Más o menos Cómo surge la idea Para hacer esta película Que ya está en cartelera Ya está en cartelera Tenemos el estreno Más grande De la historia del cine Wow 55 salas Simultáneas El estreno simultáneo Es un esfuerzo De más de 77 personas Del grupo Vanacine Para hacer este Bello homenaje A nuestro querido Ali Primera Quiero decirte Que esta es la película Que todo el mundo Quería ver Porque mucha gente O conoce a Ali Primera O conoce a Servando Y a Florentino O conoce a Sandino O conoce a Sol O conoce Este Por medio de sus padres Ali Primera Y esta es la historia Jamás contada Ali Primera Y es lo que nunca Nadie supe Está aquí en esta película Que por fin Está en nuestras pantallas De cine Y cómo surge esta idea Daniel Como tú dices Un día Vamos a sentarnos A escribir Sobre Ali Primera Bueno Tú sabes que nosotros Somos de coro Los pecaillas Son de coro El grupo Vanacine Juan Carlos Humberto Ya a Eduardo Le dieron el pasaporte coreano No de Corea Sino de coro De coro El pasaporte coreano Es de cuero De chivo Con los pelos para afuera Y entonces nosotros Tenemos un vínculo Afectivo Con Falcón Muy grande Y en Falcón Si tú eres de coro Si tú eres de Falcón De Paraguaná A ti te dan tetero Ali Primera de chiquito Es decir Que es algo Que hace parte Del acervo cultural En la carretera En cada pueblo Hay una plaza Hay un afiche Tú llegas a una casa Hay una pequeña foto Entonces Ali Es alguien muy querido Para Falcón Y para Venezuela Pero viniendo de Falcón Nosotros queríamos Hacer este homenaje En nuestra condición De falconeano Y que también El resto de Venezuela Pudiera ver los médanos de coro Sus desiertos Sus montañas Ay el dulce Dios mío De allá de coro Es espectacular El dulce de leche Daniel Echenos todos Queremos todos los detalles Nueve meses de producción Y postproducción O sea 36 días De rodaje 40 locaciones En tres ciudades 111 personas En equipo técnico Más de 700 actores Queremos todos los detalles Porque déjame decirte Que para ser director Es una super responsabilidad Claro que sí Claro que sí Es una gran responsabilidad Y es una inconsciencia Es completamente responsable Vamos a decir Porque fue muy árbol Es una locura Y yo decía a los muchachos Muchachos Esto es una locura Ustedes lo saben Sí nos encanta Entonces nos encanta Bueno el cine Es una locura El cine Tú sabes que el cine En Venezuela Entra dentro del plano De lo metafísico Aquí cualquier película Que salga es un milagro Es milagroso Porque hay tantos detalles Que pueden hacer Que las cosas no se den Que cuando se logra Es un esfuerzo muy grande Claro y congreda varios esfuerzos Además que hacer cine Es un poco más minucioso Cada escena Cada cosa que haga Cualquier actor Tiene que estar el director Como protagonista Es un trabajo De un equipo muy grande Pero tiene muchísimos detalles Como tú dices Tiene el detalle De la fotografía Que le hizo Juan Carlos Llegre La música Imagínate que es inspirada En la música de Alí Primera Y reproducción De la música de Alí Primera Es decir que estamos hablando De Eduardo González Y Manuel Barrios Que hicieron los arreglos Y Eduardo González Canta la canción Alí Primera Y logró tener un tono Casi idéntico a Alí Muy parecido Y tú lo ves en la película Y no sabes si es Alí O si es un dorado Bueno si Bueno en el trailer Te das cuenta De que el actor Es físicamente Muy parecido a Alí Primera Es muy parecido a Alí Primera Claro Yo quiero decirle Que esta película Evidentemente No es un documental Y no quiere contar Exactitud La vida de Alí Primera Nosotros lo que hicimos Es una obra cinematográfica Ok Vamos a decirlo Artística De una perspectiva subjetiva De lo que para nosotros Es Alí Primera Y esto es un personaje Inspirado Inspirado Es basado En la vida de Alí Primera Vida y canción De Alí Primera Fíjate Daniel Que me quedó en la mente Eso que comentó Mandy 700 personas O sea que están involucradas En este proyecto Entonces quisiera preguntarte ¿Cuál fue el mayor reto De este proyecto? Bueno muchísimos retos Pero uno de los retos interesantes Hablando de las personas Es que tuvimos que hacer Un concierto En el Nuevo Circo Y cuando fuimos a ver El concierto más grande Alí Primera Nuevo Circo de Caracas En el año 1983 La canción Bolivariana Habían 12.000 personas En el concierto Entonces ¿Cómo hicieron? Claro Para reproducir eso Que no teníamos real Para poder llevar A su persona Y que mira No quieres salir Tienes la película Para que pareciera Con Simón Díaz Con Oscar de León Con Gualberto Ibarreto Y una estructura mucho más profunda Y si no lo conoces Vas a ver la película De Serván de Flor Del papá de Serván de Flor Los Orígenes Y vas a ver también Un cantante Que lamentablemente Nos dejó En el año 1985 Ya hace Ya casi 40 años Pero que dejó Una impronta En el corazón De los venezolanos Y una obra Hermosísima No te la puedes perder Mira Antes de que invites A la gente Que vaya a ver Alí Primera Un punto Que no podemos dejar Por fuera Es este comunicado Que saca la familia Primera Respecto a la película Yo me lo leí Completo Y entiendo Que hubo un tema De que quizás No se les hizo caso A las sugerencias Que ellos hicieron Respecto al resultado Final de la película ¿Qué puedes decir Sobre eso? Bueno Quiero decirte Que primero Estamos muy agradecidos Con la familia Primera Porque tuvimos La oportunidad De presentar El proyecto De presentar Las 100 escenas Ellos Propusieron Propusieron escenas Dentro de la película Vamos a poner Esta escena De cosas íntimas Que nosotros No habíamos Descubierto En 3 años De investigación De todas las entrevistas Sobre el primer Entonces ellos Tuvieron un valor Muy grande Agregado Cinebatográfico Dentro de la película Y en la película Está Sandino Por ejemplo Y aparece Sol Muset Como la mamá De Sol Muset Es decir Esa es la escena De Sol a Sol Sol Muset Echemos su mamá Y Michelle de Andrade Que hace de Sol Aparece Juan Simón Primera Que es un papelazo Maravilloso Como Ramiro Ruiz Primera Que es el biógrafo De Ali Primera Que es un libro Extraordinado Sobre Ali Y aparece Sandino Primera Como el abuelo De Sandino Primera Como el papá De Ali Ok O sea que ninguno No interpretó Su personaje No 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 Porque claro Porque estamos hablando Con una diferencia De tiempo Claro Entonces Al fin y al cabo Claro Es difícil complacer A una familia De un esposo Y siete hijos Que queda exactamente Porque esto no es un álbum familiar Esto lo que yo le explico Es que es una interpretación Nosotros de Ali Primera Lo importante es que La película tiene una aceptación En la gente Maravillosa Que tal las nuevas generaciones Por ejemplo Bueno Te digo que mis hijos Tienen 12 años 14 años Y llevan a sus amiguitos Para el cine Y los tipos se quedan locos Está hecho Justamente para esas generaciones A partir de 14 15 años Para adelante Bueno La película es clase Lo pueden ver a partir De 9 años Pero La película Deja a la gente Llorando Riendo Tiene chiste Tiene acción Tiene humor Tiene una parte romántica O sea realmente Hay una Vamos a decirlo Es una experiencia emocional Muy bonita Ay no me encanta Porque tú como director Debes estar feliz Y satisfecho Por todo el trabajo Que se logró De hecho Tenemos a una persona Muy especial Que está pues Involucrada En ese proyecto Catherine Medina Que fue la coordinadora De vestuario Que sabemos Que sin esas personas No se puede lograr Lo que se refleja En pantalla Además Que es la hija De nuestro musicalizador Pitillo Pitillito No puede ser Sí señor Excelente Daniel invita a la gente A ver la película Perdón Y no queda más que felicitarte Porque de verdad Que realizar Un largometraje Por supuesto Del grandioso Ali Primera De verdad Que esto es Enaltecer su nombre Porque además Se decía mucho De todo lo que había ocurrido Con su final Así es Mandy Muchísimas gracias María Graviela Muy agradecido Querido Pablo Por favor Ayúdenos a promocionar Esta película Claro Arroba Ali Primera En cine Arroba Humanacine Y yo les invito Yo les invito A ver A esta experiencia De Ali Primera En el cine Porque van a tener Un sonido 5.1 Surround Envolvente Y van a tener Una pantalla De 22 metros Con la luz proyectada Y va a ser Un espectáculo En serio Los invito No se lo pierdan Esta misma semana Hay que ir al cine A ver Ali Primera La película Un besote muy grande Hecho para ustedes Gracias Daniel Con esta super Recomendación De Ali Primera Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Comercial ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablito Pablito Me da Me ha robado Todo el programa Arroba Arroba Pablo Blanco Punto R Y quiero mandarle Un saludo A Angie Méndez Que siempre ve este programa Invítale Ali Primera Angie no te pierdas Ali Primera Y ve con todos A mí y tus amigas Ahora sí señores Vamos a una pausa Comercial Y al volver Seguimos con mucho más De la actual Así que no se despeguen Porque todavía Queda programa Tim Marín Quierda La candela Tim Marín Contra la humedad Tim Marín Quierda La candela Tim Marín Contra la humedad Muchachos tambor Manos que tiplas Solo se mojaron Vuelven a sonar Muchachos tambor Manos que tiplas Solo se mojaron Vuelven a sonar Ahora sí señores Última parte del programa Le estaba comentando a Mandy Que se me fue volando Esta hora Estábamos muy entretenidas Tomando agua de piña Agua de piña Mi amor Miren vamos a leer Todos sus comentarios Porque como saben Nos encanta que interactúen Que compartan Sus opiniones Acerca de las noticias Que le desarrollamos A lo largo del programa Si no lo han hecho Arroba lo actual Guión bajo TV En Instagram Mandy Que tenemos por allí Bueno voy a comenzar señores Spencer Madero Feliz y bendecido Este inicio de semana Para las dos chicas Fieles de lo actual Mandy y María Gabriela Rico se ven super bellas Saludos y bendiciones Desde la parroquia El Valle Compadre Con tu respectivo mensaje De todas las mañanas Comienzan los cuentos Que hicieron caso Todos con la etiqueta Mandineta Feliz inicio de semana Muchachas José Antonio Desde Altagracia En Margarita Ajá Andriusca Feliz inicio de semana Mis chicas actuales María Gabriela Rico Y Mandy Mesa Ay mira por acá Tienes un mensaje Mandy directamente para ti Si Televen hace más reality Quiero participar Si es de canto O como en el acto Espero participar en algún Y todavía no hay fecha De estreno Para el reality De encanto de Cervando Primera Pero claro que sí Aquí vamos a estar super abiertos A todos esos gastos Mi amor tan linda Mira por aquí hay otro Feliz inicio de semana Chicas Les mando un abrazo fuerte Desde Maracay Y voy quiero una mandoca Edgar Wow Cada día más hermosas Esas chicas actuales Saludos desde San Félix Estado Bolívar Así es Feliz inicio de semana Feliz lunes A las chicas actuales Más hermosas Bella María Gabriela Rico Y mandi mesa Bueno Y es un saludo Estoy en vivo Estoy en vivo Soy Ronald de Cabimas Ronald un beso enorme Y a todas esas personas Que nos escribieron Esos mensajitos Los queremos muchísimo Gracias siempre Por tanta receptividad Y tanto cariño Con nosotras Me encantan los besitos del día Gracias Maldito Y a ustedes No se despeguen Porque todavía queda Mucha programación De nuestra casa Televen Nos vemos mañana De 9 a 10 de la mañana Mua 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 Gracias.